Ahora, ¿cómo queda esto cuando, en ocasiones, digamos que contratan para dar una sola presentación? Bueno, para que tenga un contrato laboral, necesariamente tiene que cumplir, ¿no? Que son las 8 horas y o 48 horas semanales, ¿no? 8 horas diarias o 48 horas semanales. En caso de que se haga una sola presentación, ya no estaríamos hablando de una relación laboral, sino de una relación civil, una prestación de servicios.